Viva tus sueños Viva tus sueños Viva tus sueños Pongo yo el camino, elijo mi destino Tengo la fuerza para transformar el mundo Tengo la energía y vivo cada día Con muchos sueños que conquistar, evolucionar Voy a tomar mi lugar en el mundo Hay mucho más en lo que se puede ver Soy un gigante, la cima voy a tomar Y sé que muchos me acompañarán Sanki y yo Sanki y yo Estamos juntos, seremos la fuerza Que mueva todo, que mueva todo Seremos uno, una gran familia La misma visión, la misma visión Voy a decir, puedo vivir mis sueños aquí Somos aquí Este es el lugar en donde yo quiero estar Somos aquí Pongo yo el camino, elijo mi destino Tengo la fuerza para transformar Voy a tomar, voy a tomar mi lugar en el mundo Hay mucho más en lo que se puede ver Soy un gigante, la cima voy a tomar Y sé que muchos me acompañarán Sanki y yo Sanki y yo Estamos juntos, seremos la fuerza Que mueva todo, que mueva todo Seremos uno, una gran familia La misma visión, la misma visión Voy a decir, puedo vivir mis sueños aquí Sanki, Sanki Este es el lugar en donde yo quiero estar Sanki, 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 Sanki